Bueno, a pesar de que en términos sanitarios la recomendación es cremar lo más rápido posible restos de quienes fallezcan por COVID-19, esto no se va a permitir aquí en México en el caso de que las víctimas no hayan sido plenamente identificadas anunció ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el señor Hugo López-Gatell ello dijo para evitar afectar a víctimas de desaparición forzada de acuerdo a la ley general de víctimas y se alista, dijo, un acuerdo con la secretaría de ESEGOP para dispensar la cremación de fallecidos por COVID sin identificar bueno, sí, aquí nomás hay que tener mucho cuidado porque entonces, ¿qué tratamiento van a recibir estos cadáveres? para asegurar que a su vez no se conviertan en un foco de infección y que los lugares donde vayan a ser preservados estos restos estén plenamente aislados porque si no, imagínese, vamos a tener otro frente infeccioso claro que los especialistas pues sabrán cómo manejar esta situación pero no se trata, acuérdese, de una decena de cadáveres probablemente puedan ser más aunque hablamos específicamente de casos en que la víctima, aclaro, no sea identificada todos los demás casos ya hemos hablado de que ya hay protocolos en las funerarias incluso ya hay protocolos para dar el último adiós a estas víctimas cuyos familiares podrán verlos también despedirse de ellos mediante protocolos rigurosos para también resguardar y evitar los contagios nos referimos en este caso a fallecidos por COVID sin identificar pero a ver señor López-Gatell no se puede acaso guardar una toma del ADN de la mencionada víctima tenerlos en un archivo especial muy a la mano en específico para compararla con quien eventualmente busque alguna persona fallecida en medio de esta pandemia digo, es pregunta, ¿no? se puede guardar, entiendo yo la muestra de ADN de los cadáveres sin tener necesariamente los restos o el cadáver por un tiempo indefinido o bien darle sepultura y eventualmente poder también con las medidas de seguridad exhumarlo para su identificación posterior hay que tener cuidado sí, hay que ser muy sensible en estos casos pero desde luego con toda rigurosidad para evitarnos nuevos frentes de batalla ya que tenemos tantos, ¿no le parece? gracias 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 Gracias.